Bueno, mi nombre es Gian Antonio Alfonso Pomales, vengo de Villalba, Puerto Rico. Juego baloncesto desde los 7 años, mi mejor movilidad es el crossover, juego del equipo de Villalba sub-21, mi posición es Boingalo, yo tengo que ir a las 2, soy campeón de sub-20 de Spray, y nada, Lebron, voy por ti, te vuelvo a empezar con un crossover, y gracias a Spray por esta oportunidad.